Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, aquí estamos ya en el aeropuerto rumbo a Londres donde pasaremos unos días y donde les enseñaré todo, así que nada, próxima parada Londres Bueno, pues recién aterrizadas en Londres, ¿qué tal el vuelo amiga? Súper, maravilloso Las niñas, ¿qué tal ese vuelo? Bien Yo les cuento luego en charla con Natalia lo que estaba viendo Pues ya estamos en Gatwick, vamos ahora a coger el tren para irnos a Victoria Station, que nuestro hotel está al lado, vamos andando de hecho y ya salir a patear las calles de Londres, así fresquito, o sea, maravilloso y nada, y ahora les voy a enseñar todo Ay, miren esos cuadros con la reina, de joven y de mayor que está hecho con fotos pequeñas, o sea, espectacular yo esto nunca lo había visto, primera vez que lo veo me da que esta parte, no sé yo aquí nunca, en esta zona nunca he aterrizado o sea, la verdad es que hemos venido con Vueli y siempre vengo con EasyJet muy bonito, ¿eh? miren, la reina de joven y de mayor bueno, y ahora ya estamos en el andén número 4 rumbo a Estación Victoria ¿cuánto costaron los 4 billetes, 2 niñas y 2 adultos? 44,76 44,76 libras, 2 adultos y 2 niños para que se hagan la idea de lo que se ahorran en un Uber y un montón de cosas así que nada, vamos para allá Natalia, asómate que nos ha salido todavía en el vlog ¡Estoy aquí! Ella es Natalia, que está venido con nosotros bueno, pues vamos para allá bueno, pues aquí llegamos a la habitación y yo antes de que entre nadie me he colado y las hago el room tour a ver, aquí tenemos un baño que no está la luz aquí esto es todo como moderno aquí tenemos un baño completo, grandito hay espejo de cuerpo entero este es mi look de viaje, por cierto aquí tenemos una pedazo de cama gigantesca y el sofá cama y la mesa y el televisor pues está estupendo y el armario ahí va está muy guay, ¿eh? cambiamos a tener el último momento porque este bajo de precio que es el que queríamos venir y lo pillamos así que genial y aquí estamos en Oxford Circus eso es Oxford Street esto es Regent Street y así de bonita es la iluminación nos acabamos de emocionar todas, ¿o no? súper, súper, súper bonito así que vamos a callejear para buscar un sitio para cenar en un ratito pues ya estamos en Regent Street hemos llegado a Oxford en el metro ¡Hola! y vamos a ir a Carnaby ahora que las luces de este año las inauguraron creo que ayer y está uy, perdón que les ponga el guante aquí está todo precioso iluminado chulísimo y vamos a eso a caminar a callejear y a buscar algún sitio para cenar mi intención es el Honest Burger pero no sé si encontraremos sitio porque éramos reservados pero bueno ya nos abrigamos un poquito más y vamos a estar aquí a disfrutar de estar aquí ¡qué maravilloso! y la de la celíaca envuelta en lechuga en Estados Unidos sí tienen pan sin gluten en Shake Shack pero Reino Unido todavía no ha llegado es algo que no entiendo y aquí paralela a Regent Street están los almacenes Liberty que siempre son una visita muy para foto porque son preciosos por dentro también son muy bonitos yo creo que no va a dar tiempo de entrar estos días pero es que son no me digan que no son preciosísimos y ahora llegamos a Carnaby Street que miren la iluminación este año ¡qué cosa más bonita! y es que no se aprecia bien en la cámara pero les prometo que es preciosa ¡qué cosa más bonita! y ya estamos de vuelta en Piccadilly las calles del otro lado de la izquierda por donde veníamos bajando Carnaby es el Soho y ahora vamos a... Piccadilly no estamos otra vez en Rillentes y perdonen que emocionante y ahora vamos a desembocar en Piccadilly y nada hemos estado hemos estado como vieron de tienditas hemos estado en Mac y en... ¿cómo se llamaba la tienda? Saiz que veníamos buscando las adidas especiales y les hemos conseguido nuestro número aunque nos costó pero ahí estaban y nada y aquí vamos a enseñar a enseñarles Piccadilly bueno, a verlos nosotras están muy en claros y lo que les digo la iluminación de esta calle da igual desde qué dirección la veas es simplemente espectacular y una de las características de Rillentes Street es esta curva aquí que es como... no sé muy icónica y ahora a la izquierda tenemos Piccadilly ahí vamos ¿ven las pantallas ya? allá vamos miren qué bonitas las iluminaciones de las diferentes calles son diferentes diseños ven este es diferente a este y aquí tenemos la fuente de cupido que está en obra del año pasado una guagua y Piccadilly bueno pues ya llegamos al hotel y antes de guardar las cositas les voy a enseñar lo que he comprado hoy aquí en Londres y como les dije antes empiezo por las Adidas que lo tenía en mi lista de compras londinenses en el top 1 y eran es el modelo Adidas Especiales ya no sé por qué se llaman así en verdad Especiales no me estoy inventando yo el nombre las Adidas Especial que en poquísimos modelos viene el número 37 y tuve la suerte de conseguirlo así que voy a enseñarles el color que tenían y que me gustaba evidentemente ¿no? y son en este azul marino precioso con las gallitas en celeste súper combinable ahí tienen y tienen una cosa muy curiosa que es que en el empeine tienen la forma del empeine son comodísimas súper blanditas y me encantan estoy privada con la compra me da pena no poder llevarme la caja evidentemente no me voy a dar la caja a España o sea no pero me encantaría llevármela así que la primera comprita de este viaje y ahora les enseño alguna cosilla más en Piccadilly entramos en Boots que me encanta es como un primor pero con más cosas y tienen muchísimas marcas y tienen ahora una promoción que si gastan 25 pounds 25 libras en algunas de las marcas adscritas a la promoción como por ejemplo Milani que fue la que yo compré te regalan esto que es un neceser con estos cuatro productos con un brillo de labios una máscara de pestañas esto es un esmalte de Essie y esto que es ay dios y esto que es un extra super lash o sea dos máscaras de pestañas el brillo y lo que más me gusta es el neceser la verdad les digo luego lo que compré para que me lo dieran y porque me encanta esta marca y ya no la consigo en España que no sea online y me gusta probar los colores es de Milani vale de Milani me compré estos dos tonitos de labios que son muy naturales y muy hidratantes colores así para el día a día en el tono uno creo que se llamaba Fantasy me parece me lo estoy inventando este se llama Roleplay y este se llama eh las letras vamos son como un dolor un dolor es esto pues no me acuerdo del nombre pero vamos un colorete monísimo y luego el famoso colorete de Milani luminoso que se hizo viral hace tropecientos mil años y que yo nunca me lo compré porque nunca lo conseguí porque siempre estaba agotado así que me lo compré y no me quedé con la pena de tener yo este colorete monísimo de Milani luego por supuesto en boots chocolates varios compramos twill de naranja y twill de menta que lo tengo por ahí y miren que cosa más mona un jabón de manos para el baño de la planta baja con esto de la galleta navideño huele buenísimo y este nos costó solamente 5 pounds o sea 5 libras y me encanta porque esto ya lo tienes el botecito monísimo y lo vas rellenando navidad tras navidad con jabones con olores navideños y lo último que me falta que compramos hoy bueno Alejandra se compró estos parches ¿para qué son? para secar algún granito que le salga te lo pones sobre el granito y actúa y luego estuvimos en MAC también y me compré una paleta que estaba como loca por tenerla y la conseguí y otra se vino de rebote pero también es muy bonito y son los tonos con los que yo me maquillé así que voy a cogerla que la pongo por aquí y les enseño bueno que les enseñé los parches que son estos en esta cajita tan mona y la marca es Super Star Face y esta vaselina ¿qué marca es esta Alejandra? de vaselina vaselina de vaselina o sea un producto necesario y utilidad y luego en MAC que lo tengo aquí me encanta MAC cuando tienen todo el tema de miniatura ¿saben? porque así me compré una vía al chiquitito pero tienes más tonos y estos son los tonos que yo quería tener desde hace un montón que es el tono Mer que es un rosa nude amarronado y el tono Diva que es un granate muy bonito para esta época del año y formando chiquitito mira me hace juego con las uñitas el Diva y luego esta es la paleta que quería que la vi en Instagram pero pues eso hasta que no viniera no iba ni a buscarla porque no me iba a volver loca buscándola online y etcétera etcétera miren que paleta más bonita en estos tonos marroncitos ahí y luego esta o sea el formato es genial para viajar porque hoy nosotros tenemos una sombra en la vida estas en tonos rosados es más chiquitita esta costaba 30 pounds y la otra costaba 44 pounds ahí esta trae 6 sombras y la otra costó 44 y trae 12 sombras o sea que evidentemente la grande salía más a cuenta pero venía esa nude y luego otra en colores muy llamativos y aunque no lo vean esto es granate esto es rosita aunque no se ve con esta luz tan mala que tenemos aquí y se llaman connect in color y esto se llama igual connect in color bueno pues eso paletitas de MAC y los dos labiales y hasta ahí las compras de hoy mañana me queda ir a Cezanne que también lo quería lo tenía en la lista de deseos y que más te dije Natalia nada más los coloresitos de la edición navideña si los encontramos y poco más y poco más bueno pues mañana les enseño ahora toca ducharse ponerse pijamita y descansar que ya es hora feliz viernes ¿cómo están? y feliz día de San Gregorio por cierto que gracias a que es ese día estamos aquí nosotras bueno estamos en Notting Hill aquí están las casitas de colores uy está muy quemado esto ahí ¿lo ven? y vamos a desayunar hemos venido en un Uber porque había como atasco de la Huawei y el metro como que teníamos mucha hambre ¿sabes? así que al final siendo cuatro merece mucho el Uber y estamos ahora en Farm Girl que siempre vengo todos los años y nunca puedo desayunar aquí porque hay un montón de cola pero hoy no hay cola bien el sitio es monísimo 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 ya está la cola aquí formada ya nosotros salimos vamos a dejar sitio a alguien más esta calle me encanta tengo un montón de fotos de todos los años en esta calle hay más calles con casas de colores pero a mí esta me parece especialmente bonita porque las casas son así chiquititas muy monas y hoy voy a hacer también aquí algunas fotitos y un vídeo que ya habrán visto en mi Instagram así que pasen a verlo por aquí con el outfit check de hoy vamos para allá además el día nos acompaña increíblemente soleado frío pero soleado y nos vamos ahora a Portobelo Road que hoy no hay mercadillo y está mejor porque no hay tanta gente o sea si vienen lo que les decía que si es la primera vez que vienen a Londres y no han venido nunca yo les recomiendo que vengan al mercadillo de Portobelo al mercado de Portobelo el sábado porque se ve todo el ambiente y muchísima gente pero si ya han venido y lo conocen y han vivido ese momento de mercadillo pues que vengan entre semanas que no hay gente y se puede hacer muy bien fotos y las tiendas también están abiertas aunque no estén los puestos callejeros y yo por lo menos lo disfruto más sin tanta gente pero eso depende de los gustos personales no sé déjenme los comentarios si son de multitudes y gente o si prefieren que no haya tantas multitudes en los sitios yo soy de la opción B ¿tú Natalia? B B también por eso somos amigas porque coincidimos en muchas cosas se imaginan que ella me dice yo quiero venir el sábado y ver gente no imposible bueno hubiera venido pero la verdad es que con las niñas hubiera estado más intranquila de hecho ¿sabes a qué me encontré una vez aquí? Alaska y Mario ¿en serio? sí ahí cruzando la calle y ven están todas las tienditas abiertas hay ambientito también pero es que el sábado se está lleno de gente no cabe ni una gota de personas sí sí muy guay claro hay cosas de antigüedades de cosas de decoración la reina ahí muy guapa ella los edificios así de ladrillo muy bonito aquí tenemos un fritur al lado que están haciendo unas personas españoles pero bueno esto es una maravilla y esta calle bonita de las casas estas es Dembic Terres se los voy a grabar esta calle que es bajando Portobelo la segunda mano derecha y aquí volvemos a Portobelo Road que como ven no hay nadie es maravilloso ay qué mono a ver enséñamelo una camiseta hay que comprarlo porque qué buenísimo bueno momento su venís que hacemos siempre una búsqueda intensiva porque aquí esta taza paren a 3.99 y me voy a llevar una que el año pasado me compré una y me encanta así que hoy toca este año toca otra la otra es más modernita voy a ir este año por algo más clásico sí esta me gusta mucho y aquí están todos los puestitos de fruta de verdura las tienditas por detrás venga hay ambiente está guay pero sin la calle plagada de gente que es lo que pasa los sábados así que este tip por favor apúntenlo aquí los cines hay muchísimas cafeterías tiendas de souvenirs también están muy guay no sé hay de todo aquí o sea todo lo que pueden imaginar pues aquí lo tienen ahora vamos a acercar a la librería famosa de Notting Hill que sale en la peli que está aquí a la izquierda ahora les enseño ¿vale? por cierto esa puerta la decoran siempre preciosa de esa esquinita el año pasado me hice una foto ahí porque miren qué bonita la entrada ¿ven? todo con con así ambiente otoñal supongo que ahora para navidad lo cambiaran esta es una esquina preciosa bueno aquí en la calle Blenheim Crescent está la tienda de Notting Hill Bookshop que en la película se llama Travel Bookshop Travel Bookshop que no lo digo y aquí están repartiendo café gratis y ahora es una librería normal los de libros de viaje nada aquí está está bien verlo de cerca por donde entraba Julia Roberts en las primeras escenas de la peli Amiga ¿te ha gustado Portobelo? me parece súper bonito todo es divino ahora vamos a coger la guagua número 7 que nos va a dejar en Oxford la parte alta para ir viendo las pistas a ir turisteando a la vez que nos vamos de un sitio a otro así que nos vamos ahora a Oxford aquí la guagua 7 y ahí nuestro sitio reservado vamos chicas me encanta ir en la guagua por esto porque así no me pierdo nada de la ciudad puedo ir viendo calles que sé que no voy a callejear pero las vamos viendo en los diferentes barrios y todo eso mola mucho la guagua bueno y la guagua nos ha dejado en Marbella que es esta esquina de aquí del Hyde Park y así entramos un poquito y vemos el parque y ahora seguimos para Oxford y y seguimos que a las 3 tenemos reservas en el restaurante de hoy al que vamos a ir a comer y y nada pues para aprovechar que estábamos aquí cerquita del parque caminamos un piquito más pero por lo menos entramos al parque y lo ven un poquito así las niñas y todo eso porque mañana vamos a otro parque a ver muchas ardillas y aquí está el arco de que está tapado el arco mira está tapado el Marble Arco y caldía espléndido la verdad me está sobrando la bufanda hay como más calorcito ahora verdad que antes está estupendo yo creo que ya en la máxima eran 11 grados yo creo que ya estamos en la máxima me da la sensación bueno aquí hay una niña pequeña emocionada por ver a las ardillitas mira y cuando se ponen a comer son buenísimas y aquí estamos en Hyde Park que es inmenso o sea es para pasarte una mañana paseando por Hyde Park porque es enorme 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 bueno y ahí tienen el Winter Wonderland que ya viene el año pasado que viene el año pasado y bueno está bien pero la verdad es que sinceramente me decepcionó bastante esperábamos así que este año no vamos a volver y nos vamos a Disney el año que viene así que ya tendrás porque atracciones las niñas y es que aparte de pagar la entrada que yo pensaba que te daba acceso a todo dentro dentro de cada atracción tenés que pagar además las estradas de 11 libras más o 10 libras más o 15 libras más entonces pues no vamos a a obviarlo ya lo vieron que está aquí que hay una norica y todo mañana vamos a London Eye con lo cual Noria también van a tener otro rollo de Noria y y bueno pues eso que está bien pero tampoco es como que me esperaba mucho más la verdad bueno y aquí estamos en Oxford Street que ya hemos llegado desde el parque aquí hay un primar que está muy guay es muy grande pero al final de Oxford Street en el otro lado de la calle a un par de kilómetros está otro primar que es más grande todavía ¿este es el primar que tú decías? no este es el clásico el que lleva aquí siempre el otro es nueve y el otro son seis plantas ¿qué es tres? o sea imagínate de loco y entraremos un momentito a mirar o sea es como el de Gran Vía bueno el de Gran Vía yo diría que es más grande en extensión cada planta pero bueno tampoco lo sé y nada aquí vamos andando ya vamos a llegar a Selfridges a ver sus escaparatas que me encanta verlos porque es que los decoran es una locura y nada a las tres como les dije tenemos almuerzo también que está en esta zona y ya después de ahí pues lo sé queremos ir a Harrod también a ver la iluminación que es muy bonita pero no tenemos un plan muy definido para esta tarde ya iremos viendo cómo fluye la cosa y ahora estamos en Selfridges que me encanta son mis grandes almacenes favoritos miren los escaparates no pasa este chico miren hasta con un telón que se abre y se cierra miren miren este año es todo con telón este señor ya ha salido más en mi blog que yo misma y miren qué pasada o sea lo de los escaparates aquí es otro rollo ¿saben? es otro nivel miren qué bonito todo navideño ay qué bonito por favor qué cosa como un pueblito navideño ahí está Selfridges todas las casitas ay me encanta bueno y salimos de ser Selfridges aquí estamos en St. Christopher's Place que saben que es uno de mis rincones favoritísimos y vamos a comer en un restaurante aquí que vimos el año pasado en el Flat Iron que tenemos reserva en otro más adelante pero no llegamos check it twice I'll leave you in all right here underneath the Christmas lights carols and bells none of hung health I still feel blue I just want to fall in love pues ya hemos almorzado en Flat Iron que está ahí hemos hecho el la sobremesa y el dulcito en Feia que está justo enfrente esto es James Street y ya se están encendiendo las luces y no son ni las 4 de la tarde es decir que aquí demasiado pronto se nos va la luz Natalia Natalia por aquí yo voy a cruzar aquí que se me va Natalia con las niñas por donde no es por aquí por la izquierda porque ahora la pelle para Christopher's Place y a salir a Oxford desde aquí que es muy curioso cuidado Alejandra que es muy curioso vamos es muy curioso porque es un callejón chiquitito que desde Oxford no te esperas lo que es pero es mi rincón de los favoritos miren qué bonito es una plaza así llena de restaurantes aquí sanamos el año pasado por cierto y ahora a mano derecha Natalia ahora a la derecha ahora a la derecha por ese callejón y y esos son como callejones chiquititos muy muy bonitos miren qué bonito precioso y desde aquí salimos a Oxford Street que es ese callejóncito y claro si venimos con niños o no gusta Disney pues hay que entrar a la Disney Store de Oxford así que allá vamos y ahora estamos paseando por uno de los barris más bonitos que es Mary Le Bon que es un barrio así residencial pero también hay algunas callecitas de tiendas con los ladrillos las casitas así de ladrillos muy monas y vamos en busca de la tienda Cezanne de una que han puesto pop up aunque mañana hay otra en Covent Garden pero así nos damos el paseíto que ahí llegamos un poquito que ya después de comer pues viene fenomenal y es muy agradable pasar por aquí en cuanto sale 5 minutos de Oxford ya es tranquilidad ahí es una locura de gente que no se podía ni andar bueno la tienda de Cezanne que sueño que sueño que sueño de tienda que bonito todo y ahora vamos por Mary Le Bon a volver a la zona de Oxford para acabar hoy en Leicester Square que es nuestro objetivo final del día y en el mercadillo navideño y para allá que vamos así que nada estas chicas se me desvían ah no no se me han desviado pero bueno este barrio es precioso también es que todo Londres es bonito que barrio de Londres no es bonito del centro de Londres es que lo exterior no lo conozco pero bueno nada les haré haul en el próximo vídeo de las compras de Londres a este paso y ya me queda solo una agendita que me quiero comprar y ya estarían las compras londineses para mí de este viaje pero vamos todo lo que traía yo aquí pantallazo me lo llevo a casa me voy privadita ay pero miren que bonito el cartel que pone Mary Le Bon Milag precioso la gente en las terracitas tomando algo la verdad es que ahora no hace tanto frío como por la mañana se está muy a gusto y ahora estamos al final de la calle Oxford que ahí tienen otro primar ultra gigantesco que está ahí y esto es Tottenham Court Road que tienen ahí una estación de metro muy original vamos a acercarnos a verla porque tienen como un espectáculo en 3D una cosa así como muy curiosa y ya luego seguimos por Oxford en dirección contraria a la que vinimos hoy y aquí tenemos el musical de Harry Potter en este teatro tan mono que nos coge de paso hacia Leicester Square esto está petado de gente madre mía que de locura bueno ya estamos aquí en el barrio chino super bonito decorado que lo tienen nos hemos despido un momentito antes de ir a ir a donde vamos pero creo que merece la pena que les graben un poquitito de lo bonito que está y aquí estamos en Leicester Square que ahí delante está la tienda de Maness la tienda de Lego todos los cines donde se hacen los estrenos de las películas y colocan esto con todas las celebrities y todo eso pues es aquí en esta plaza y tiene un montón de animación hay un mercadillo navideño que espero que esté abierto porque queremos entrar a verlo y nada un montón de ambiente hay está chiquilísimo de gente una locura bueno el mercadillo este está abierto del 8 de noviembre al 7 de enero vamos chicas miren que bonito precioso que chulo voy a probar un típico el caramelo de canaria el caramelo de nata caramelo de nata buenísimo buenísimo no 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 Gracias por ver el video.